¿Qué tal amigos? Les saluda Pedro Ferriz de Conn para decirles con gran entusiasmo y orgullo que ya estaremos con ustedes en Orizaba, Córdoba, en la región de las altas montañas con Ferriz Live TV. A partir del próximo lunes 31 de agosto llegamos hasta sus hogares, de lunes a viernes. Empezamos a las 8 de la mañana, terminamos a las 10. Y ahora por el canal TVO pueden sintonizarnos en el 41 o por el 128 del sistema digital de Cablecom. Ahí les espero. Somos familia. Nos conocemos. ¡Gracias!